Hola familia, este es un mensaje principalmente destinado a las familias que tienen niños y niñas en primer grado, aunque todas son bienvenidas. Espero que estén muy bien tomando las medidas de limpieza e higiene recomendadas para cuidar de la salud y quedándose en casa lo más que pueda. En este día recordaremos el sonido. Sí, este sonido puede ser escrito con la letra C y combinada con las vocales. E, I. Hoy aprenderemos acerca de la letra C y el sonido suave. S en las sílabas. C. Sí. Todos los niños y niñas de la casa pueden participar, pero los niños y niñas de primer grado o más pequeños tienen que estar en primera fila. ¿Qué necesitamos para esta actividad? La letra C mayúscula y C minúscula, escritas en una tarjeta o en un papel. Las sílabas C, sí y una imagen o dibujo de alguna palabra que inicie con C. Muy bien, atentos y atentas, escuchen. Aquí tenemos la imagen de una cebolla. La palabra cebolla inicia con el sonido S. ¿Escucha bien? Cebolla. Y dice con el sonido S. Ahora todos juntos. S. S. De cebolla. Cebolla se escribe con la letra C. Recordemos rápidamente la letra C. La pondré en pantalla. Ahora ya conocen la letra C. Les invito a que jueguen conmigo a buscar la palabra escondida. Fíjense bien. Pondré varias palabras en pantalla y ustedes tendrán que tocar con su dedo la palabra que yo mencione. ¿Están listos? Comencemos. ¿Dónde está la palabra cisne? C. Tócala con tu dedo. Te daré un tiempo para que la encuentres. ¡Excelente! Encontraste la palabra cisne. ¡Felicidades! ¡Sigamos jugando! ¿Dónde está la palabra cemento? Tócala con tu dedo y te daré un tiempo para que la encuentres. ¡Muy bien! ¡Felicidades! ¡Encontraste la palabra cemento! Padres, madres, encargados o encargadas. Para finalizar, pueden seguir jugando desde casa. Les recuerdo seguir usando palabras con las letras estudiadas. Pongan una serie de palabras en tarjetas, en papelógrafo o en el cuaderno. Y hagan que su niño o niña identifique las palabras que ustedes dicten. Querida familia, recuérdale a tu niño o niña, te queremos estudiante en casa. ¡Hasta la próxima!